Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus y el día de hoy quiero hablarte de cómo cuidar tu piel como una princesa de Disney. A lo largo de nuestra infancia y también de nuestra adultez, ¿cuántos de nosotros no hemos disfrutado más de una ocasión una película de Disney? ¿Cuántas veces no han hecho a nuestras hermanas, novias, esposas y hasta madres soñar con vivir una aventura al más puro estilo de sus princesas? Explorar un mundo desconocido, enfrentarse a grandes males que encarnan la oscuridad del mundo en su tono más clásico, superar los obstáculos más difíciles para al final salir victoriosas y cumplir con tu destino. Y también, ¿a cuántos de nosotros nos encantaría por un momento convertirnos en un caballero de estas sagas para al final recibir una muestra de afecto de estos icónicos personajes que en más de una ocasión nos han robado el aliento? Pero, ¿te has preguntado antes qué tanto sufrirían estas mujeres memorables de la cultura popular para mantener una piel tan sana como se les ve en las cintas que protagonizan? ¿Y si estuvieran expuestas a los mismos factores que nosotros nos enfrentamos día con día? Bueno, en este video aprenderás a cuidar de tu piel como todo una princesa al más puro estilo de Disney, con un poco de ayuda de la ciencia. Primero, déjame hablarte brevemente acerca de la clasificación de Fist Patrick, ya sabes, para estar en sintonía. Esta fue desarrollada en 1975 por el doctor Thomas Fist Patrick, cuyo objetivo es brindarte un mayor entendimiento acerca de tu piel y de los cuidados que debes darle mediante una simple división de esta en seis fototipos posibles. Esto dependiendo de las características de la piel de cada persona, por ejemplo, su test, el color de cabello, propensión al bronceado y su tolerancia a la luz solar. Basándose en esta información, los profesionales de la salud y la belleza somos capaces de determinar el factor de protección solar indicado, la tendencia de un individuo a desarrollar una enfermedad de la piel, así como qué tan bien reaccionará a ciertos tratamientos estéticos. Fototipo 1. Ariel. Si te pareces a esta princesa, entonces cuentas con un fototipo 1. Te caracterizas por una piel rosada o de test un tanto pálida, cabello pelirrojo y ojos claros. No nos dejarás mentir si decimos que probablemente presentas muchas pecas. Siempre que te expongas al sol te quemará en vez de broncearte y necesitarás la máxima protección solar, o sea, un FPS 50 para que los rayos del sol no te arruinen el día. Fototipo 2. Bella es una de las princesas más inteligentes y decididas de todas. Con su larga cabellera castaña y su piel clara, robó el corazón del príncipe Adam y de más de uno de nosotros. Ella pertenece al fototipo 2, que pueden ser personas de cabello castaño y rubio y que usualmente tienen ojos de color verde. Si perteneces a este grupo, debes de saber que como bella, si te expones demasiado al sol, siempre recibirás quemaduras y nunca te broncearás. Claro, que aunque con los cuidados necesarios, puedes lograr un bronceado ligero. Al igual que el fototipo 1, necesitarás la protección máxima para que el sol no te arruine el verano. Fototipo 3. Mulán. Si eres intrépida, valiente y tienes un espíritu guerrero como Juan Mulán, y además compartes con ella una cabellera oscura y una piel clara o ligeramente morena, entonces formas parte del fototipo 3. Las personas de este grupo pueden tener ojos de cualquier color. Si te gusta tomar el sol o salir a grandes aventuras como Mulán, debes saber que te pueden causar quemaduras ligeras. Aunque si tomas tus precauciones te broncearás de manera progresiva y obtendrás ese bronceado que algunas de tus amigas buscan. Ten en cuenta que si no quieres echar a perder tus próximas travesías y estar lista para la batalla, necesitas una protección solar alta, un 30 a 50 FPS. Fototipo 4. Yasmín. Si como Yasmín posees una piel morena clara, cabello castaño y ojos marrones, entonces tu fototipo es el 4. El verano y el sol son lo tuyo. Rara vez recibes quemaduras y siempre terminas con un buen bronceado. La envidia de las demás princesas. Necesitas una protección moderada, un FPS 30, y con esto será más que suficiente para que disfrutes de tus veranos. Fototipo 5. Pocahontas. Si además de un espíritu libre, amor por la naturaleza y por los animales compartes con Pocahontas su hermosa piel morena oscura, entonces también formas parte del fototipo 5. Generalmente las personas de este grupo poseen ojos y cabello color marrón oscuro o negro. El verano, las playas y las caminatas por un paisaje soleado no son tus enemigas, ya que muy difícilmente presentas quemaduras, y por el contrario te bronceas muy fácilmente. Necesitas solo una protección mínima, un FPS 15, y con esto serás la envidia de muchas otras princesas. Fototipo 6. Tiana. Si eres intrépida, soñadora, creativa y de un espíritu indomable, entonces compartes mucho con la hermosa Tiana. Si además, como ella posees una tez oscura, ojos y cabellos color marrón o negro, entonces tu fototipo es el 6, y créeme, el sol y la playa nunca te va a asustar. Afortunadamente, para todas las princesas de este grupo, raramente sufrirán alguna quemadura solar, y podrás broncearte de manera muy fácil, por lo que solo necesitarás un factor de protección solar grado 15. De esta manera, hemos analizado brevemente una clasificación que no solo trata de concientizarnos acerca de los cuidados que debemos de tener con una parte tan importante de nosotros como es la piel. La capa que separa nuestro interior de las rudezas del mundo exterior, y que sin saberlo, día con día sufre una batalla constante contra los factores que pueden llegar a destruirla. Además, creo que nos hicimos una idea de lo que las actrices del cine live action deben de tener en cuenta para poder ofrecernos un resultado impecable a la hora de grabar, al menos estéticamente hablando. Así que no descuides tu piel, ya que ella no te descuidará, quiérela y cuídala con la importancia que merece una parte tan grande de ti. Y recuerda que aunque por dentro todos somos iguales, compartimos la misma sangre y tenemos más en común de lo que puedes creer. Son también las pequeñas diferencias visibles y perceptibles lo que nos hace tan interesantes y únicos, enriqueciendo así la belleza de nuestro interior. Si te interesas más acerca del tema, te dejo un link en la descripción que te llevará a otro video del canal donde profundizaremos más acerca del asunto. Y ya estando por ahí, puedes curiosear el resto del contenido si te apetece. Y también puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para que siempre seas uno de los primeros en enterarte cuando haya video nuevo. Y recuerda, soy el Dr. Osvaldo Lemus. Como siempre, ha sido un gusto compartir un tema con ustedes. Aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas y nos vemos en un próximo video. Chau!